Tecnalia ha trasladado el concepto de gemelo digital al edificio. Ahora, el operador dispone de una plataforma de visualización, simulación, análisis y planificación de actividades del edificio, permitiendo simplificar y optimizar sus procesos. Este gemelo digital permite a los gestores del edificio afrontar los retos complejos a los que se enfrentan. Búsqueda de mayores niveles de confort, adaptación a la legislación orientada a consecución de edificios de consumos energéticos nulos y reducción de costes de operación basados en la simplificación y automatización de los procesos. Por lo tanto, contar con un sistema flexible que adapte su funcionamiento de forma automatizada e inmediata permite la obtención de ahorros asociados al consumo de energía y mantenimiento tanto para el gestor como para el propietario del edificio. El gemelo digital ofrece al operador una sincronización entre el mundo físico y virtual del edificio en tiempo real. La integración de la información gráfica y semántica permite, por un lado, planificar las diferentes intervenciones de mantenimiento, tanto en la gestión de stock de repuestos como en la planificación del personal. Por otro lado, el análisis avanzado mediante algoritmos específicos de dicha información permite predecir la evolución de la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas del edificio. Esta plataforma explota la información estática y dinámica extraída automáticamente de modelos avanzados BIM a través de tecnologías potenciales como el Machine Learning, el Internet de las Cosas y Big Data. El análisis tecnológicamente avanzado de esta información, orientada a la satisfacción de las necesidades de confort de los usuarios, identifica las estrategias de operación que maximizan el aprovechamiento de la producción renovable y minimizan el coste asociado al resto de fuentes de energía. Los modelos BIM implícitos en el gemelo digital nos permiten disponer de una representación virtual detallada en la que simular reformas y rehabilitaciones y comprobar de forma intuitiva qué opción es la más segura, sostenible y que aporte mayor confort al usuario. En definitiva, el gemelo digital del edificio proporciona tanto al propietario como al gestor del edificio una herramienta clave para la operación de los edificios del futuro.